En el baúl de los recuerdos donde guardo las cosas que no se olvidan Ahí estás tú mi vida, ahí estás tú mi vida Mamá me dijo ten cuidado porque se pierde lo que un día se descuida Cuánta razón tenía, cuánta razón tenía Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe y vamos a llegar a viejos Me hago la fuerte pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Prendí una velita a mi santo, estoy que no aguanto Me duele tanto de la risa al llanto Pasé pensando que sale con el día que vuelvas Mis amigos dicen que no es pa' tanto Que amores hay tantos, que mientras tanto siga evitando caer Pero sigo chocando con la misma piedra Te juro que este golpe nunca lo vi venir No he podido ni dormir pensando en que te perdí Hay cosas que nunca te vi que ya es tarde pa' decir Te di donde dolía y me dolió más a mí Duele quererte Duele quererte y tú tan lejos Tenía la fe y vamos a llegar a viejos Me hago la fuerte pero es complejo Si la tristeza se me nota en el espejo Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos Hoy más que nunca es cuando duelen los consejos